Música Es el placer, el reconocimiento en la carrera, el cantar, el estar en el programa Lo más impresionante de esta carrera es que puedes estar trabajando 5, 10, 20 años pero 5 minutos pueden cambiar todo Es como bailamos, bailamos lo grabé en media horita y esa media hora cambió mi carrera Música Música